Muy buenas tardes amigos y amigas, les saluda su amigo de la crítica Duramex, el día de hoy vamos a platicar de nueva información y vamos a hablar en torno al tema México-Bolivia, que por supuesto no deja de causar polémica el día de hoy veremos declaraciones de parte de Evo Morales a con Tuto Quiroga, este expresidente de Bolivia vicepresidente podemos decirlo de esa forma, así es como se le está denominando en las redes sociales y ustedes saben, este escandalazo que se dio a cabo el día de ayer Tuto Quiroga mandando estas palabras fuertes en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy queda evidenciado por completo, luego de las palabras de Evo Morales, las cuales lo vamos a detallar lo vamos a señalar el día de hoy, increíble, vamos a ver cuál es la verdadera cara de este personaje Tuto Quiroga lo vamos a analizar en este video, que esté con nosotros, siéntese, acomódese y relájese estoy seguro que esta información te va a interesar bueno así es como vamos a comenzar con este video, vamos a recapitular las palabras que se iban a conocer el día de ayer y que generaron bastante ruido en redes sociales vamos a ponernos rápidamente en contexto para ver cómo es que se llevó a cabo este mensaje dirigido hacia el presidente de México, cómo contestó Andrés Manuel López Obrador y lo más importante, cómo Evo Morales respaldó al presidente de México de última hora lanzando un mensaje contundente y evidenciando a ese personaje que ustedes ven allí en pantalla vamos a recordar el mensaje de Tuto Quiroga, que dio mucho de qué hablar el día de ayer respeto, nuestra deferencia con cobardía y es bueno que no se equivoque con consideración y creo que el señor López Obrador, este cínico sinvergüenza se pasó de bellaco con Bolivia porque ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia con cobardía y es bueno que no se equivoque, que no venga a matonear a la segunda presidenta mujer de la historia de Bolivia, Yanine Áñez, que esté hecha de madera veniana que ni se dobla ni se quiebra. Entonces señor López Obrador es hora de hablar claro, usted claramente, usted ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos y usted es un cobarde matoncito porque lo hemos visto pasar vergüenza arrodillado ante Trump que le pone exigencias, que lo obliga a deportar a centroamericanos, que le está metiendo inspectores laborales hasta el baño de su departamento y usted arrodillado ante Trump y vergonzosamente arrodillado ante Castro en Cuba y ante Maduro en Venezuela. Tan servil con los abusivos y los autoritarios y tan matoncito y abusivo con Bolivia porque nos crees pequeñitos y crees que nos vamos a correr de tus amenazas. Ahí está el mensaje, amigos. Un mensaje que generó bastante ruido, bastante controversia el día de ayer. El presidente de México respondía el día de hoy en la conferencia matutina tras insultos en Bolivia, AMLO responde, no voy a engancharme en dimes y diretes. Decía el presidente de la república, yo no voy a empantanar, yo no me voy a poner a discutir con este personaje, Tuto Quiroga. Inclusive el presidente de la república diciendo, ¿qué necesidad? ¿Por qué? Porque vamos a poner a pelear con un personaje que simple y sencillamente no representa absolutamente nada. Tenemos el mensaje de última hora de parte de Evo Morales y vamos a ver cómo lo evidencia este personaje y también vamos a recordar porque ya empieza a difundirse alguna información interesante de cómo este tipo pues es cercano a Felipe Calderón. Vamos a ver esto en pantalla. Evo se solidariza con AMLO por insultos. Quiroga sirvió a un dictador. AMLO lo eligió el pueblo. ¿Quieren un mensaje más claro que ese, amigos? Yo creo que más mensaje que ese es imposible, amigos. Mensaje más claro que el que acaba de dar a cabo Evo Morales es imposible. Vamos a ver. El exmandatario de Bolivia, Evo Morales, Aima, lamentó los insultos realizados por parte de Jorge Quiroga, también expresidente de Bolivia, dirigidos al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Mediante su cuenta de Twitter oficial, Evo Morales destacó que son los indignantes las declaraciones hechas por el expresidente boliviano que llamó al presidente AMLO Matoncito cobarde en un video que publicó en su cuenta. Bueno, aquí tenemos el mensaje. Ya está cargadito aquí en Twitter. Lamento que Tuto Quiroga, ex vicepresidente del dictador Banzer y vocero de Estados Unidos, insulte al presidente López Obrador y por lo tanto al pueblo mexicano que lo eligió con su voto. Los golpistas muestran su carácter violento ya no solo hacia los bolivianos sino a hermanos latinoamericanos. Ahí está el mensaje claro. ¿Por qué es importante destacar este mensaje de parte de Evo Morales? Aquí señala algo interesante, algo muy revelador y que dice, pues no le vengas a decir esto a un presidente de la república que tiene gran legitimidad, que llegó con 30 millones de votos. Por ahí estuvo circulando algunos datos y vamos a ponerlo en esta perspectiva. ¿Con cuántos votos llegó Tuto Quiroga? Y ustedes pueden investigar, ustedes pueden darle ahí a Wikipedia. Si no le crean a Wikipedia, métanse otras fuentes de información, investigan al respecto y Tuto Quiroga fue el reemplazo de aquel dictador Banzer que estuvo como presidente de Bolivia en aquel lejano, perdón, 2001. ¿Y qué pasa? Que llega luego de que fallece Banzer y pues toma la silla de Bolivia. ¿Quién dio el respaldo popular? Cero hermanos bolivianos. ¿Cuál es el caso de Janine Añez? La actual autoproclamada presidenta de Bolivia y lo voy a seguir diciendo, no me importa si me dicen es que no es autoproclamada, llegó por la vía pacífica, para mí es autoproclamada y lo voy a seguir diciendo. Janine Añez llegó en una asamblea sin quórum, no estuvo absolutamente nadie presente, agarra la biblia, hace todo un show y dice yo soy la nueva presidenta de Bolivia. Bueno, ¿con cuántos hermanos bolivianos llegó el respaldo popular a Janine Añez? Cero hermanos bolivianos. Vemos el caso Andrés Manuel López Obrador. ¿Con cuántos ganó cantidad de votos el año pasado? 30 millones de votantes. Este es el mensaje claro que lanza Evo Morales y que dice lo único que tú has hecho es pasarte como un presidente legítimo. Eso es lo que está dando a conocer Evo Morales. Evidencia totalmente a este personaje que ha sido un personaje con un tono muy agresivo. Esto no lo habíamos escuchado ni siquiera los de la derecha, ni siquiera los panistas habían utilizado estas palabras para referirse al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso ya significa bastante. Entonces hemos estado viendo este tipo de cosas. Hemos visto imágenes de este tipo con Felipe Calderón, el expresidente de México. ¿Cómo es posible que un personaje ligado a la derecha, ligado a Felipe Calderón, pues le venga a hacer el trabajo sucio a la derecha? Es increíble y más o menos ya se está viendo la verdadera máscara de este tipo. Ya lo evidencia totalmente Evo Morales. Qué buenas palabras. Y el caso que está ocurriendo en estos instantes, que estuvo circulando el día de hoy por la mañana, que nosotros inclusive hicimos un video al respecto sobre este mismo tema. Encapuchados intentan ingresar a casa de la Embajadora de México en Bolivia. Lo más sorprendente de aquí es que nosotros decíamos, ¿cómo es posible que portaban placas españolas? Nosotros decíamos, es increíble esto, placas de España. ¿Cómo es que están viniendo? ¿Para qué? Para amenazar. Para mandar este mensaje claro hacia el presidente de México de que no se van a dejar, de que van a seguir al tú por tú. El presidente de la república ya lo dijo. Yo no voy a ponerme a pelear. Nosotros no vamos a ponernos a discutir y decirnos declaraciones polémicas ante lo que está ocurriendo. No lo vamos a hacer. Ya lo ha reiterado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre ha sido desde que comenzó. Desde que Yaniráñez tomó esa silla presidencial. Hemos visto cómo lanza declaraciones polémicas. Me dan mucha pena los mexicanos. Inclusive decía la autoproclamada presidenta de Bolivia. Mensajes hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces no es la primera vez que ocurre este tipo de cosas. Hay que estar atentos. Hay que estar bastante vivos, avispados. Si se puede decir de esa forma. Sobre este comportamiento de parte de la derecha. De parte de estos bolivianos. De parte de Tutu Quiroga. Un personaje polémico. Y de Yaniráñez que por supuesto está manejando toda esta estructura de guerra sucia. Hay que recordar que también aquí los yanquis están bastante atentos y están moviendo sus fichas, sus cartas. Sabemos que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, tiene un gran respaldo. No va a ser nada fácil. Si ellos intentan hacer algún relajo, querer intervenir en nuestro país, tampoco no lo van a lograr. Tiene gran respaldo el presidente de México. Y ahí están las palabras de parte de Evo Morales que evidencia totalmente a este tipo. Que no venga a quererle, decirle o declararle o ponerle al tú por tú con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque es un personaje que no representa absolutamente nada. Tutu Quiroga. Pues bueno amigos, les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Denle su pulgar arriba, suscríbanse a este canal. Si todavía no se suscriben, compartan esa información con más mexicanos para que estén enterados de esta interesante información. Difunden esa información con el tío, con la tía, con la abuela, con el abuelo, Twitter, Instagram, Messenger, WhatsApp, por todos los medios de comunicación. Difunden esta información. Que pasen una excelente noche. Les mando un enorme abrazo. Su amigo de la crítica Duramex y nos vemos a la próxima.